El Tribunal Administrativo del Cesar negó la solicitud de suspensión provisional del nombramiento de la Contralora Municipal de Valledupar, Mariflor Teherán Puello. En el pronunciamiento firmado por el magistrado José Antonio Aponte Olivella, se da a conocer que el demandante baldomero Ascanio Rosado Quintero consideró al momento de la elección de la Contralora por parte del Consejo Municipal de Valledupar. Hubo contravenciones en las normas que debían adoptarse ya que permitieron su inscripción y participación en la terna, sin que ésta demostrara el ejercicio previo en la función pública por un término no inferior a dos años. De igual manera, señala que en dicha circunstancia se violó el numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, que indica que las certificaciones aportadas por Teherán Puello, como celebración de contratos de prestación de servicios, no son admisibles como pruebas de haber ejercido funciones públicas. Por tanto, no reúnen las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad.